Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. La madre de Zlatur Koglu quiere que esté con Halil Ibrahim Zeyan. El apoyo de la madre de Zlatur Koglu a la relación de su hijo se ha convertido en un gran tema de conversación entre los medios y los fans. La declaración de su madre de que quería que Zlatur Koglu estuviera con Halil Ibrahim Zeyan llamó la atención y generó controversia. La declaración de apoyo de la madre de Zlatur Koglu se hizo en un programa de televisión. Según las declaraciones de la madre, Halil Ibrahim Zeyan, que lleva mucho tiempo junto a Zlatur Koglu, mantiene una relación amorosa y armoniosa dentro de la familia. Por lo tanto, es una expectativa natural que la madre quiera que su hijo esté con Halil Ibrahim Zeyan para su felicidad. Esta declaración de la familia se considera un paso para poner fin a la especulación pública sobre la relación de Zlatur Koglu y apoyar abiertamente su relación. La adopción de Halil Ibrahim Zeyan por parte de la madre, dando prioridad a la felicidad de su hijo, se considera una expresión de armonía y amor dentro de la familia. Esta declaración provocó reacciones encontradas entre los medios y los fanáticos. Mientras algunos evaluaron esta declaración de la familia como un paso positivo, otros la interpretaron como una intervención en la vida personal de Zlatur Koglu. Pero en general, este apoyo de la familia tuvo un efecto positivo en términos de fortalecer la estabilidad de la relación y los vínculos familiares. La madre de Zlat siempre apoyó a Halil y su familia porque le agradaba mucho. La separación fue un gran shock para ellos. Creo que Zlat estaba haciendo todo lo posible porque quería que Alpe estuviera con Halil después de que ella rompiera con él. Esta declaración de la madre de Zlatur Koglu es importante ya que muestra la sinceridad de la familia al apoyar la felicidad y las relaciones de sus hijos. Esta situación demuestra que la relación de Zlatur Koglu con Halil Ibrahim Zeyan es plenamente aceptada y apoyada dentro de la familia. Al mismo tiempo, esta declaración enfatiza la importancia de los lazos familiares en la sociedad y una vez más nos recuerda la importancia de que las personas se apoyen entre sí y establezcan relaciones felices y saludables. Espero que Zlat tenga en cuenta esta situación y de un nuevo paso con Halil. ¿Qué piensa usted al respecto? Estoy esperando sus comentarios. Adiós.